... En Humanes de Madrid ya son minoría los nacidos y criados en el municipio. ¿Ustedes recuerdan cuando este pueblo solo tenía 600 habitantes? Ya ves que les recuerdo, y con 30 chicos en el colegio. A los autóctonos les llaman sapos porque cuentan que hay mucha agua subterránea. Ellos mantienen las tradiciones más arraigadas. Mira, 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 mira. Esto es pasión. Si no la tienes, sentimientos, pasión por el galgo, esto no existe. ¿Sabían que es de aquí el joyero de las famosas? Dime, ¿quién ha llevado tus joyas? Estas, pues Naomi Campbell, Ferreira Milán, Ana Blanco... ¡Qué preciosidad! ...y que en Humanes vive el rey de la copla joven. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. ¿Cómo no me vas a poder los ojos? ¿Te crees que soy como un cantante de copla antiguo? Hay que ver Humanes desde el cielo para entender su paso de pueblo a pequeña ciudad. Pues eso es el crecimiento que ha tenido Humanes en los últimos 17 años. ¿Tanto ha crecido Humanes? Sí, hemos duplicado incluso la población. Despertamos con una de las nuevas familias de Humanes de Madrid. ¡Uf! La que está cayendo. Bueno, Cari, vete preparando un poco el desayuno, que hay que despertar a los niños. Vale. Miriam y Juli viven en Humanes desde hace 15 años. Hoy comenzamos el día con ellos. ¡Hola, mi niña! ¡Bienvenida, bebé! ¿Qué tal, mi vida? ¿Este es el pequeño? Sí, no, este es el mayor. ¿El mayor? Madre mía. Tres niños tienes. Tres niños. ¿Y este es el mayor? ¿Por qué no es el pequeño? ¿Este es el mayor? Pues tiene, no, lleva dos añitos. ¡Corre, que quiera el culo! ¡Venga, corre! Oye, ¿sabes que sois la familia típica de Humanes? Sí. ¿Matrimonio jovencito con niños pequeños? Aquí estamos, ¿verdad? Somos de Humanes, eso sí que es verdad, que sí. Nos gusta estar aquí en Humanes, ¿a que sí? ¿Pero tú eres de este pueblo? No, somos de fuera, pero bueno, nos han acogido genial. Venga, mete. ¿Este zapato lo va un poquito justo, eh? Es que creo que ese es el de la hermana. ¡Ah, vale, con razón! Le estoy aquí me diéndotelo a presión, pobrecito. ¿Vamos a desayunar? Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos, chicos, venga a desayunar. Vamos, hola. Buenos días, ¿no? Buenos días. Bueno, y para mí no hay nada aquí. Sí, ¿qué quieres tomar? ¿Un zumito de naranja? Yo quería ver cómo es el día a día en casa de una familia de Humanes típica. Y sois vosotros, ¿no? Jovencitos, guapos, no sé si todos son tan guapos. Sí, hombre, ahora la gente es guapa. ¿Así? A ver, pero ¿vosotros no sois de aquí? No. Cuenta. Yo soy de Joivian Griñón y ella, bueno, ya viene de más lejos, de más fuera. ¿De más fuera? De más fuera. Bueno, yo me he dedicado a bailar y nos conocimos en Madrid. ¿A bailar? Sí, a bailar profesionalmente y bueno, pues eso. ¿Pero qué tipo de baile? Con el amor, flamenco, bueno, hago un poco todas las clases de baile. ¿Y os visteis y dijisteis...? Pues por flechazo, ¿verdad? ¿Sí? Me engañó. Se suele decir. Qué bueno, qué bueno. Un engaño que nos ha dado el engaño. Eso te iba a decir con el engaño. Yo, de hecho, mira, le compuse un disco de canciones infantiles. ¿Has compuesto un disco? Sí, tiene un sentido especial para mí, es muy importante porque en él fomento los valores que quiero que mis hijos tengan y es un regalo que, bueno, que el día de mañana podrán decir, oye, mi mamá ha creado esto para mí. Hombre, ¿tú sabes? Voy a por el bebé, voy a por el bebé. Ah, venga, vale. Sí, que está llorando, me parece. Bueno, que habrá que irse al cole, ¿no? Sí, hay que peinarnos, chicos. ¡Ah, vamos! ¡Hay que peinarse! ¡Ay, hija, que te salió! Pero no me apretes tanto. Vale. Oye, Miriam, ¿cuánto os costó esta casa? Pues alrededor de unos 200.000 euros, o algo así, aproximadamente. Muy bien, ¿no? Nos salió una oportunidad porque nosotros teníamos otra casita en Humanis, un pisito, pero era mucho más pequeño, de dos habitaciones, y bueno, como empezó a crecer la familia, pues salió esta oportunidad. Vale, ¿cuántos metros tendrá esta casa? 300.000 euros. ¡Hala! 300 metros, 200.000 euros, está muy bien. ¡Al cole! ¡A la tiempo al cole! ¡Adiós! ¡Ay, con la que está cayendo! ¡Madre! ¡A el cole! ¡Venga, a las nueve menos cinco, chicos! ¡Venga, vamos, chicos, que nos llegamos! ¡Al cole! ¡Un besito al cole, ¿vale? ¡Portaros bien! ¡Adiós, chicos! ¡Venga, que me voy a tomar un cafelito, ¿vale? Con mi amiga de todos los días. ¡Ay, qué bien! ¡Dios! ¿Vamos a tomar un café? Sí, ¿quedas siempre con una amiga o qué? Sí, siempre quedo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Otra madre del cole? ¡Sí! ¿Cuántos años tienes? 41. ¿Y cuántos niños? ¡Tres! ¡Madre mía, tres niños! ¡Otra! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Otra valiente! ¡Pero vamos, os ponéis a procrear! ¡Ay, madre mía! ¿De dónde vienes? Pues yo soy de un pueblecito de Valencia, de Borjasol. Ah, ¿y por qué en Humanes? Porque mi marido es madrileño, ya vinimos aquí, estuvimos buscando por la zona sur y ya nos quedamos aquí en Humanes. ¿Y te quedas aquí? Sí, 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 yo estoy súper a gusto. O sea, ¿hasta que llevéis el bastoncillo? Vale, no estamos mal. Muy bien. Si duramos, nos platan con los críos. Ya, ya, ya. Yo me quedo aquí un ratito con vosotras, porque está bien un día horroroso, ¿vale? Ya, ya, ya. Así que me quedo aquí, que tenemos que hablar de los maridos y eso, ¿no? De las suegras, ¿no? Sí, 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 sí. En Humanes viven unas 20.000 personas. La mayoría han nacido en otros pueblos. Nosotros hemos buscado a los de aquí. Los que mantienen orgullosos los apodos de sus abuelos. Bueno, entonces estoy ante el mismísimo Chirrisky. Bueno, Chirrisky es uno de ellos, porque de Chirrisky somos muchos en Humanes. Es un apodo familiar y soy Juan, Juanito Chirrisky o como lo queráis llamar. ¿Y eso de los apodos, de dónde viene ese apodo en concreto? Ese en concreto, Chirrisky era mi abuelo. Mi abuelo que vivía aquí en Humanes hace mucho tiempo. Fue alcalde, de hecho, de aquí en Humanes. Y murió en el año 1981, a los tres meses justo de nacer yo. Y desde que tu abuelo fuera alcalde, Humanes habrá cambiado mucho, ¿no? Sí, bueno, es que Humanes antes tenía mucha agricultura, mucha ganadería, muchas huertas y ahora ya queda poco eso. Esto está muy lejos del pueblo, muy retirado, ya estamos al lado. Ya se ven las casas ahí, ha crecido mucho, hay muchos chalés y se ha quedado muy cerca del pueblo. Pero aquí se siembra, ¿no? ¿Este terreno, esta finca es de tu familia o...? En esta finca yo he trabajado mucho aquí con mi padre desde niño, pero ya lo dejamos. Cuando ya no se haga una buena peseta pues hubo que dejarlo y está preparada. Como veis siguen estando las bocas de riego y si se tuviera que volver a sembrar se podría porque está toda la instalación y se podría. Lo que pasa es que ya digo que a día de hoy se siembra pues eso, tomada, trigo, cereales. Ahí hay un pequeño huerto que es de... bueno, mi padre se entretiene ahí, los amigos. Pero bueno, para gasto, para casa y para ocio, digamos. Pues llévanme al huerto. Hola, buenas tardes. Hombre, Juan, ¿qué tal? Bien, por aquí andamos. También, Juan, Chirris, qué padre. También, exactamente, correcto, así es. Más o menos. Menudo vergel tienen aquí en Medio de Humanes. Bueno, pues mira que disfrutamos con estas cosas, nos hemos criado en este ambiente más o menos y luego merendamos por la tarde y estas cosas. ¿Qué es lo que se cultiva aquí en Humanes? ¿Qué es lo típico? Pues aquí en Humanes se han criado mucha coliflor, mucha patata, incluso algunos han sembrado también muchísimas lechugas. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora, porque veo aquí unos calabacines... Bueno, pues ahora aquí ya lo ves, unos calabacines, unos pimientos, tomates... Bueno, pero los pimientos sí que los tienen... Los pimientos están verdes ya. Primorosos. Claro, sí, fenomenal. Bueno, pues vamos a seguir el tour. Adiós. Adiós. Juan, yo te veo muy trajeado. Para mí que eso de labrar la tierra, tú de eso ya poco, ¿eh? No, verdad, la verdad es que no. Yo trabajo administrativo en una empresa de transportes y no, la huerta la trabajo poco yo ya. Juan, pero no estará vivo lo que está ahí dentro, ¿no? No, no te preocupes. Ay, madre. ¿Y esto qué es? Pues es un paramotor. ¿Un paramotor? De mi pequeño gran juguete. ¿Te gustaría probarlo? No sé yo, no sé yo. Pues venga. ¿Y dónde volamos? Por aquí, por Juanes. Juan, ¿y esto qué es? ¿El aeródromo de Humanes o qué? Sí, el AT2 de aquí de Humanes. Pues te dejo con esto que yo me voy a filconear mientras lo preparas. Muy bien, adelante, ahora nos vemos. Hola. Hola. ¿Ustedes son pilotos de Humanes también? Bueno, casi. ¿Cómo se llama usted? Sergio. ¿Y? Mario. Mario. ¿Y qué hacen aquí en Humanes esto que es el aeródromo? Sí. Aquí está la de aeromodelismo, en Humanes. Poquito a poco empezó gente con curiosidades de aeromodelos, los empezaron a volar en el campo, empezamos a juntarnos gente. ¿También hacéis las aeronaves? Hay gente que fabrica sus propios aviones o los repara cuando se rompen y este, por ejemplo, estés comprado. ¿Juan? Mira, aquí está mi amigo Juanjo. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Él es mi piloto, imagínate. Este piloto es el que te va a dar el paseo. Porque tú sueles volar en compañía. Sí, normalmente sí, también volamos solos, pero en compañía es un poquito más ameno. Está volando y volando. Juan, ¿cómo te dio por esto? Siempre he tenido problemas porque me gustaban las motos, pero mi padre me ponía muchos impedimentos y pues dije, pues como no quiere moto, pues para motor. ¿Qué estamos viendo ahora? Esto que tenemos a mi derecha es el Pro a la Casa, que es el famoso parque que tenemos en Humanas, que digamos que es como el pulmón verde de nuestro pueblo, donde la gente viene a hacer deporte, donde la gente viene a pasar el rato. Todo eso es el crecimiento que ha tenido Humanas en los últimos 17 años. ¿Tanto ha crecido Humanas? Sí, hemos duplicado incluso la población. Mucha gente joven, el 25% de la población son menores de edad, o sea que sí, tenemos mucha gente joven. Mira, Beatriz es a la finca de mi padre, donde había estado grabando antes, donde tenemos la huerta. Mira, ¿dónde hemos estado? ¿Y estará ahí? ¿O no te quiere ni ver? No, ya se ha ido, ya el coche ya no estaba... ¿Le da miedo verte? Sí, se suele esconder. Cuando paso, quiero decirle a Dios desde el aire y él se mete dentro de la caseta para no verme. ¡Ojos que no ven! El corazón que no siente, ¿verdad? Venga, que estoy encima vuestra, que vais a a aterrizar. Hay que pasar a... Santos, Juan Antonio, ustedes se sientan aquí todos los días a ver pasar la vida un ratito, ¿no? Todos los días estamos aquí. Me acuerdo a los tiempos antiguos. Aquí continuamente pasan coches, esta es la carretera general. ¿Los que van para allá, para dónde van? Ah, fue en Labrata. ¿Ah? Fue en Labrata. ¿Y los que van para allá? A Griñón. A Griñón. ¿Ustedes recuerdan cuando este pueblo solo tenía 600 habitantes? Ya ves que les recuerdo, y con 30 chicos en el colegio. Cuando llovía, ah, nos juntábamos 30 o 20 y tantos, pero cuando venía la sequía en el marzo, nos juntábamos 15 o 20, porque todo el mundo se iba a la vuelta a trabajar y a regar. ¿A qué edad que empezó en el campo? Yo, a los 7 años. A los 7 años. A los 7 años, el cocido que me comía a mediodía, ya le ganaba. Ahora mi hijo está con la tableta, con esa edad. Bueno. Ustedes estaban arrancando en el campo. ¿Y ahora qué es lo que queda aquí? ¿A qué se dedica la gente de aquí, en el mundo del campo? Pues a la gente del campo, hay una granja de cerdos. ¿Cómo? ¿Pero qué me está usted contando, por favor? ¿Una granja de cerdos? Sí. O sea, ¿me está usted diciendo que igual me toca un jamón y se los voy a visitar? Pues si va a visitarlos, ahí la mujer se le da. Pues ¿sabes lo que les digo? Por eso. Que voy a ver si me da el tema, porque a mí lo del jamón me pone. Es lo que tiene grabar en una granja de cerdos. Que el olor se te impregna entero y tienes que protegerte bien. ¡Opa, compañeros! ¿Qué tal, Fernando? ¿Estás vestido ya con el buzo? Hombre. Oye, pero digo yo. ¿Tú por qué vas así? Aquí a Pecholobo. Es una ropa de trabajo. Esto es para las visitas. ¿A ti no se te impregna el olor de la granja? Eso me ducho todos los días y me cambio de ropa. Y estas son cerdas. Cerdas madres. Ah, son cerdas madres. Las importamos de Dinamarca. Y luego el berraco lo importamos también para sacar el producto final de Alemania. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas cerdas? ¿Cuántos animales en la granja? 450 cerdas madres. ¿Nace el lechón? Nace el lechón, que es el producto que vendemos a los restaurantes. Y luego el cebo, que es para jamones y salas. ¿El cebo le llamáis a los de 100 kilos? ¿Por qué se llama lechoncillo o por qué no es un cerdito pequeño? Porque está mamando. Hay quien dice cochinillo, pero nosotros es el lechoncillo. Oye, y una duda, ¿y por qué no son españolas? Porque el producto que nosotros que deseamos aquí no lo encontramos. Anda. Tiene que ser esta cerda. El macho... El macho es Petren. Petren. Alemán. Alemán, sí. Y este trabaja muchísimo. Y luego lo que obtenéis, el semen, ¿esto dónde lo dejáis depositado? En el laboratorio que lo vamos a mirar. Oye, pues eso quiero verlo. Vámonos allá. ¿Es laboratorio desde el primer día? Sí, no. Tiene unos 30 años aproximadamente. Anda. Que antaño, esto hace 50 años... Entonces no existía, era todo monta natural. Mira, esto es la nevera de conservar el semen. Anda. Tiene que estar a esta temperatura. O sea, el semen del alemán. Del alemán. Para inseminar. Mira, aquí guardamos las dos, sí, que hay aquí una. ¿Y 100 grados? Sí, esa es la temperatura. Se conserva aquí, porque esto no se puede congelar como el del vacuno, que se estropea. Esto es como si fuera la cola del verraco. Esto es un catéter que se llama. Entonces aquí ponemos la botellita y la pinchamos y la va a chupar. Se insamina. ¿Es rentable el negocio? Bueno, tiene pocas. Aquí tengo a un empleado de Mali. Se llama Bala. Sí, me llama Bala. Soy Fernando de Ruta 179. Oye, ¿llevas en España cuantos años? Llevo aquí 15 años. ¿15 años? Sí. O sea, viniste de muy joven, ¿no? Sí, vení cuando tenía 19 años para cumplir 20. ¿Y cómo llegaste a España? Bueno, he llegado de Patera. El día 21 de diciembre de 2002. Fíjate, lo tienes clavado a la fecha, ¿eh? Sí, 21. ¿Llegaste a Patera? ¿A qué parte de la costa española? Me lo imaginaba que era en Lanzarote. En Lanzarote. Sí. Y nos habíamos mandado aquí en Madrid y me he quedado ahí a Tocha. ¿En la estación de Atucha? Sí. Me quedaba a Tocha como no tenía contacto y nada. Me esperaba ahí tres días ahí a las calles. El primer día que he llegado ahí, estaban llevando. ¡Wow! Hemos pasado toda la noche dando vueltas. No había sitio para dormir, pero bueno. Y toda esa aventura, toda esa odisea ha pasado y ahora que te lo estás encantado, ¿no? Bueno, yo la verdad, lo primero que voy a decir, voy a decir gracias a todos los servicios españoles, lo que me ha ayudado para salvar las vidas. La Patera es algo muy duro. Yo el día que llegaba aquí no tenía ni zapatos. Y José Luis, ¿qué? Como un padre, ¿no? Fenomenal. Casi, casi como un padre. Oye, todo esto. Que tú eres musulmán. Sí. Praticante, claro. Sí, sí. ¿Y trabajando en una granja de cerdos? Bueno, para buscar la vida, puedes buscar la vida, que sea lo que más manda el corazón. Y que te perdonen arriba. Bueno, perdonarle, pero cada uno sabe lo que hace. ¿Eres de los que luego también te gusta jamón? Yo, bueno, pocos. ¿Poquito, no? Sí, pocos. Por cierto, estás con un cerdo descomunal. ¿Este quién es? ¿La estrella de la casa? Claro, este es el padre de todo lo que hay aquí. Este es el padre de la granja. ¿Este es el alemán? Este es el eje, este. Este es el eje de la granja. Bueno, hasta luego, que me voy a conocer a tus hijos. Los... A los lechones. ¡Lechones! ¡Ay, pero qué pequeñitos son! ¿Cuánto tiempo tienen? 15 días. Estos tienen 15 días. O sea, que están ya a punto de irse. A punto de irse. Ya los que sobran, pues, se ceban. Los que nos matamos, se ceban. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo sigas mirándome así! ¿A ver esos ojitos? ¡Eja! Chicos, que me voy a tener que hacer mexicana novedad, ¿no? ¡Ay, no puedo! ¡Eja! ¡Ay! Huele a fresa. A licor con cerveza. Huele a todo lo que hace que de mis vueltas en la cabeza. ¡Perdonen! ¿Por qué huele a tiene humanes? ¿No les huele a algo? Sí, es que hay un horno de leña. ¿Ahí? Sí. Pero es raro. A mí me huele a dulce. ¿Y a usted? A mí ha salado. Esto es una incógnita, ¿eh? Me voy a echar un ojo. Hola, buenos días. Perdonen, vengo, he entrado porque aquí me huele a salado y esto es una pastelería. Estoy confundida. ¿Qué pasa? Pues que aquí ya salen los mejores lechoncillos de humanes y además de todo alrededor porque viene mucha gente. ¿En una pastelería? Sí, porque tiene un muy buen horno y lo asan muy bien. ¿Y lleva mucho esta pastelería? Sí, sí, lleva bastante tiempo. Sí, lleva mucho tiempo. ¿Usted de aquí de toda la vida? No, de toda la vida no. Me casé y viene aquí. ¿Y eso cuánto hace? 44 años hoy. ¡Anda! Enhorabuena. Quiero conocer al artífice del lechoncillo. ¿Quién es? ¿Gerardo? ¿Gerardo? Sí. Hola, Gerardo. Hola. ¿Usted es el artífice de los lechoncillos de humanes? ¿Del asado? Del asado, exactamente. Yo he seguido la saga del asador de aquí de humanes de mi padre y ahora la sigo yo. ¿Y dónde está la cámara del secreto? Mira, pasa aquí, te lo enseño. El famoso lechoncillo de humanes. ¡Hola! Cochinillo al tostón. Asado con salmientos. Para que oscura la grasa abajo, se quede sequito y luego cruja al final. Ahora, vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar el secreto por encima para que dé el toque de sabor y le deje crujientito. Aquí, en este pueblo de humanes, por ejemplo, es muy típico. Cuando se juntan para el acuerdo de reunión familiar, pues come cochinillo. Le damos esto, que es para quitar la sal que queda por encima y la pimienta. Y ya le deja saborcillo de lo que le estamos echando. ¿Eso qué es? Esto es que no se puede decir lo que echamos. A mi padre le enseñó el antiguo panadero del pueblo. Sí. Plácido, que era el que asaba antiguamente aquí en este pueblo. Y que también le enseñó al padre de coques. Al famoso cocinero de los estrellas Michelin. No solo es que se crían aquí, sino que también tenéis una forma en humanes especial de hacerlo. Específica, exactamente. Qué lástima que no lo huelan. La verdad que sí, huele, huele muy bien. ¿Y a estos cuánto les queda? Más o menos. Son las dos en la una, hasta las dos o menos cuarto. Por ahí, más o menos. No, ahorita, ahorita. Veamos. Y vea, que también hacemos dulce, ¿sabes? Ah, sí, pero hombre. La pastellería no va a hacer dulce. Y luego un dulce típio que también hacemos aquí mucho en humanes, que se vende muchísimo, es el hueso de San Espedito. ¿De San Espedito? Sí. ¿Qué tiene este hueso? Pues tiene un saborcillo añisito y está hecho de una forma tradicional, muy rico, con aceite de girasol de oliva mezclado y harinita. ¿Y esto es muy de humanes o muy madrileño? Es muy madrileño. Es un dulce típico de Madrid. Sí, una adaptación mía del hueso de San Espedito en rosquilla. Se me está haciendo la boca agua. Sí. ¿Puedo...? Pues si quieres probarlo, próbalo. Aquí no está malo. No está malo. Está buenísimo. Está riquísimo. Gerardo, ¿pero ya ha pasado hora y media? Sí, ya ha pasado. Ya tenemos aquí terminado el cochinillo y creo que ya tengo un cliente fuera que viene a por él. Así que voy a llamarle. Mirad, mirad, por favor. ¿Quieres pasar a por él? ¿Usted viene a por un cochinillo? Sí, a por uno. Coge una pata y cómetela. Millán, ¿cuántos tiene hoy para comer? Una más que seis. Entonces a mí tiene una más, ¿no? Vale. Pues nada, vámonos. Yo le llevo el cochinillo y usted me invita a él. Adiós, Gerardo. Adiós. Alberto, Fernando. Buenas, Santi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Padre e hijo. Me han dicho que viene a ir a conocer al campeón de Humanes. Bueno. ¿Campeón en qué? Campeón de pádel del mundo en los Juegos del Mundo, de trasplantados y de 1500 metros lisos. ¿O sea que eres trasplantado? Sí, de riñón. ¿A qué edad? Cuando tenía siete años. ¿Siete años? Hace 20 ya. Bueno, me lo tienes que contar porque me han dicho además que me vas a enseñar… Yo te enseño Humanes, pero primero vamos a calentar un poco. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Coge la pala y vamos a ver si la ganamos. ¿Cómo hay que ponerse? Rodillas flexionadas, tronco recto y siempre pendiente de la bola y… ¡Vámonos para arriba! Vale, era buena. Y ahora a correr. Ahora a correr un poquito. ¿Por qué no al revés? Vosotros sois todos del equipo. Sí. ¿Qué tal? Encantado. O sea que vamos a correr con todo tu equipo. Vamos. Es el entrenamiento que hacemos siempre. Oye, ¿cómo empieza la historia del trasplante? Tenía seis años. Nos dijo que se encontraba mal. Le ingresaron directamente en la uvi. Nos dijeron que tenía un síndrome hemorítico-orémico, que es un virus. Y bueno, ahí empezó todo. Le afectó a los riñones. Nos dijeron que lo único que podía salvarle era un milagro. Y al poco de tiempo de estar en la uvi, nos dijeron que había sucedido el milagro, que se le había ido el virus, pero que le había destrozado los riñones. Y así estuvo durante un año enganchado a una máquina. ¿Tú cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo poco, porque era pequeño. Pero vamos, tampoco tengo unos recuerdos malos. Porque intentaron hacerme ver que era como otro niño más. Y al final yo me sentía así. ¿Y cómo es el momento cuando nos dicen, oye, tenemos un riñón para...? Pues mira, Alberto cumpleaños el 8 de julio. Y el 8 de julio cerramos el cumpleaños con la familia. Nos fuimos a dormir y en la madrugada esa, que es el 9 de julio, nos llamaron que había un posible trasplante para Alberto de riñón. Y bueno, pues como locos. Nos cambiamos, nos fuimos corriendo mi mujer y yo, le legué y él. Y de repente ves el cielo abierto. Sí, pero bueno, lo que pasa es que vas y hay 5 familias que hay un riñón para cualquiera de esos 5 niños. Entonces, bueno, al final, después de hacer mil pruebas, tuvimos suerte de que dijeron que el más compatible era Alberto y que era para Alberto. Me acuerdo que le iba diciendo siempre, me han regalado un riñón para mi cumpleaños. Siempre lo decía. ¿Sigue delgado? Sí, no. Pues con el deporte que hace, hace de todo. ¿Cuánto tiempo tardó en pedir jugar al fútbol? Nada, nada. En tres semanas ya estaba, bueno, cuando salió del hospital, que quería jugar al fútbol. Sí o sí. Bueno, y como yo siempre he sido portero, decía que quería ser portero. Y tú pensando, ¿se golpea el riñón? Nada, es que el riñón le tiene trasplante adelante y dije, no, portero no, porque cualquier pelotazo. Dijimos que no, el médico le decía que no. Le decía, pues, karate. Y decía el médico que no, que no. Karate tampoco, es deporte de contacto. Ha quedado también mal de la cabeza. Sí, 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 la afectó la cabeza. Y al final, pues nada, fútbol, fútbol, fútbol. Aquí con su equipo sigue, desde pequeñito, y sigue jugando al fútbol todavía. O sea, que lo tienes delante. Sí. ¿Y si te dan un balonazo o algo? Pues intento que no me lo den, pero si me lo dan, aprieto y ya está. Y a partir de ahí, te da por el deporte y empiezas a hacer de todo. Sí, yo es que desde que recuerdo que era pequeño siempre me ha gustado el deporte. ¿Y estás con medicación diaria y todas esas cosas? Sí, las personas que estamos trasplantadas, todos menos los de médula, tenemos que estar medicados de por vida. Con inmunos supresores. Vamos, que es un superviviente. Sí, bueno, y después de todo esto también tuve un accidente contra un kamikaze. Sí, volvíamos de fiesta y como no bebo alcohol, pues conducía yo. Y me encontré un kamikaze que había bebido y iba drogado. Luego me lo dijo la policía en la autovía de Toledo, en dirección contraria. Y nos chocamos frontalmente. ¿Chocas frontal? Sí, me partí el fémur, el pie derecho casi me la amputan, tuvieron que ponerme clavos y demás. Pero bueno, aquí estamos jugando a fútbol en el Sampe. O sea que superaste dos veces la muerte, pero muy de cerca. Sí, de hecho por eso es uno de mis tatuajes. ¿Este tatuaje? Sí, soy yo riéndome de la muerte y aquí las fechas del accidente en 2010 y del trasplante en el 97. Me parece brutal. Estuve tres meses en silla de ruedas, casi, y luego con la rehabilitación, muletas y demás, hasta un año y pico. Un año y dos, tres meses. Iba corriendo poco a poco, luego empecé a tocar balón y hasta ahora. De hecho, mis amigos me dicen que soy mejor ahora que antes. Venga, vamos a seguir un poco. Bueno, ya está aquí. Ha sido un verdadero placer conoceros. Muchísimas gracias. Yo me quedo con vosotros. Yo también. Yo soy muerto ya. Adiós. Hasta luego, Santi. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos. Y ya está aquí. Ya no. Ya está aquí. No. Ya está aquí. Y ya está aquí. Ya está aquí. ¿Vidrierista? Bueno, artista ¿Eso lo has hecho tú? Sí, es una escultura de cerámica ¡Qué maravilla! Se podría reproducir en bronce ¿Querías dedicarte a hacer todo esto cuando eras pequeño? Pues no, lo descubrí ¿Y eso cómo fue? Pues descubrí un taller a las cuales hacían cosas artísticas Y me gustó mucho ¿Y te diste cuenta de que eso es lo que a ti te llamaba? ¿Y has montado todo esto? ¿Hay muchos sitios así en Madrid? Que yo conozco hay muy pocos Con tan completo no ¿Y esto es la forja? Esto es la forja Y es para una decoración interior De una casa particular ¿De un particular? De un particular Esto es carísimo Es caro, sí, hombre Porque tiene mucho proceso Pero mira además el tamaño Y todo a mano Y es forja, incrustación en el vidrio Y tiene una labor muy importante Lleva mucho tiempo Mira, aquí entramos en la zona de las vidrieras Que el primer paso es cerrar el boceto Y ya tengo con mi hijo Oscar Que es el que te... Hola, ¿qué tal? Venga ¿Te vas a seguir? Muchas gracias ¿Cuánto tardáis en hacer un diseño? Pues se suele tardar unos 15 días, un mes Desde que lo realizas hasta que te lo aprueban ¿Sabes que yo pensé que esto lo hacían los arquitectos? Pues no ¿Lo hacéis vosotros? Lo hacíamos nosotros Y a veces no compaginamos muy bien No le gusta mucho ¿A quién los arquitectos? Porque le quitas un poquito de protagonismo a su obra Entonces... La iglesia es la que más os pide cosas Pero tenéis también particulares Es que eso de que un particular Diga, quiero una vidriera en mi jardín ¿Me parece? Bueno, es muy habitual Porque en el tiro de escalera de las casas En las puertas que dan al salón Eso se hace mucho también Y también restauráis edificios, ¿no? Sí, hemos restaurado el Ministerio de Agricultura Las GAE Y el Círculo de Villas Artes Jolín, es que los tres son preciosos Y ahora se pone... Es como un puzzle Y ahora mira, lo vamos a terminar Sí Pegamos esta pieza ¿Con qué? ¿Qué es eso? Silicona caliente Oye, ¿y te gusta a ti este trabajo? Me encanta, la verdad No... De pequeño ya me gustaba dibujar Y me gustaba hacer mis cosas Me traía aquí mi padre al taller ¿Y tú eres religioso? Pues oye, sí, la verdad que sí A menos mal, ¿no? Porque... Claro Queda muy bien ¿Estás orgulloso? Sí, la verdad que sí Me gusta además cómo ha quedado Y no hay que tocarle casi nada Ahora nos queda otra parte Que es el emplomado ¿El emplomado? Eso lo hace mi hermana Venga, pues te dejo ya trabajando Me voy con ella ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Así que tú terminas el proceso? Aquí se termina La vidriera ¿Cuántos años llevas trabajando En las vidrieras? Pues unos 23 Muchos ¿Y antes hacías otra cosa? Sí, estuve trabajando en la discoteca ¿Y por qué dejaste la discoteca Para venir que hacer esto? Por la discoteca... ¿Qué hacías? ¿Servías copas? No, estaba en cabina Estaba poniendo música ¡Ah, que eres DJ! ¡No me digas! Bueno, pinza O sea, que tú con las manitas siempre Todo con las manos ¡Ay, qué bueno! Me gustaba esto desde Petonia Me gustaba siempre ¿Y cómo entraste en esto? Pues un poco difícil Porque siempre hay hombres ¡Ah! ¿Esto de hombres? Es de hombres No me digas Bueno, pero eres la hija del dueño Claro Pero por eso me he metido Es un mundo muy machista No, no es machista Pero bueno, es que tienes que tener fuerza ¡Ah, claro! Y dices que se vive bien, ¿no? ¿Con esto? Bueno, oye Es que la tele muy cansada Y esto... Sí Pues bueno, pues vente Oche Eso quería yo oír ¡Hala, me quedo aquí! ¡Aquí me quedo! Estamos en un lugar cuya localización No podemos desvelar por motivos de seguridad Pedro, galguero de humanes ¿Aquí guardan los galgos? Aquí guardamos los galgos Que tenemos corriendo Los cachorros los tenemos en una jaula ¿Y por qué los guardan aquí, Pedro? Porque vienen a menudo a querernos los robar Pues ya verás Lo que tenemos aquí ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Hala! ¿Cuántos guardan aquí? Aquí ahora mismo habrá 5 o 6 O sea que aquí en Humanes Hay mucha tradición galguera Hay mucha tradición de toda la vida ¡Hombre! ¿Y este señor quién es? Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Ustedes? El hijo de Pedro ¡Ah! El hijo de Pedro ¿Y es también galguero? Galguero también toda la vida Esto, como dice el dicho De casta le viene al galgo En efecto, de casta le viene al galgo Tradición Esto es pasión Si no la tienes Sentimientos, pasión por el galgo Esto no existe ¿Y ahora cuando les soltáis ¿Qué hacéis? Verlos de correr No, ¿cómo les preparáis para correr? Les vamos a vendar para protegerlo Lo que es eso de ahí adelante Que se denomina, se llaman manzanillas Porque si no cuando corren Si no se lo venden Y el terreno está duro Esto se lo pueden arrancar ¿Por qué solo salen estos dos Y los otros dos? Porque hemos traído cuatro Lo primero En Madrid hay una normativa Que solo se pueden correr dos perros Y lo segundo Para dar ventaja a la liebre Aquí lo que se trata Es ver dos perros de correr No de matar la liebre Y entonces para distinguir Qué perro corre más que otro Se suelen correr dos perros nada más A ver, pequeño No tan pequeño, ¿eh? Yo te sigo Bueno, vea, mira Te presento aquí Alberto Presidente de la Peña de los Sapos Y presidente del Club Galguero Matas Galgas Muy bien Y bueno, yo ya os dejo Que me voy Que me tengo que correr Voy a ver si voy para la mano Pues animo Suerte, colega Alberto Presidente de la Peña de los Sapos Pero si estamos con galgas ¿Por qué sapos? Bueno, porque En Humanes el gentilicio No oficial, digamos Es sapos ¿Se gana dinero con los galgos? Sí, hay gente que sí gana dinero Pues vendiendo perros O cubriendo con un macho que tengan bueno Cubriendo perras de fuera de su casa Y esos perros están cotizados Y claro, no sé Mínimo una monta a lo mejor 600 euros ¿Hay algún otro concurso O carrera de galgos que hagáis aquí? Sí, nosotros concretamente La Peña organizamos un campeonato De libre mecánica ¿De mentirijilla? Sí Y la verdad que ha cogido bastante ambientillo Está cogiendo nivel nacional incluso Tiene bastante gente Buen nivel de perros It's the final downtown ¡Mira, mira, 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 mira Que la primera vez... La primera vez es un niño. Voy a hacer una pregunta delicada. ¿Quién es el mejor? No sé si Galguero o Galgo. ¿Quién es? Bueno, Galguero, yo porque soy más viejo. Y más sabrá, además. ¿Y Galgo cuál es el mejor? El mío, claro. ¿El de hoy, el nuevo? El nuevo. Bueno, bueno, bueno. Por lo menos es el único que... ¡Campeón! Mira, mira. Madre mía, qué casa me he encontrado aquí. Pero esto es precioso, ¿a que sí? ¿Quién vivirá aquí? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Isidoro. ¿Es usted el dueño de esta casa? Por suerte, sí. ¿No le importa que entre? ¿Ha pertenecido siempre a su familia esta casa? A mi familia, de que la compró el abuelo de mi padre. ¿Su bisabuelo? Mi bisabuelo, sí. Madre mía. Y la compró aproximadamente por el 850, 860. Siglo XIX. Siglo XIX. ¿Y me la enseña? Lo por dentro no te la enseño. ¿Por qué? Porque ahora vamos allá afuera al patio. Ah, al patio. Te enseño el patio que vas a ver qué patio tengo. Muy bien, yo le sigo. Muy bien. Madre mía, pero esto es precioso. Sí, esto es... ¡Qué bonito! Oiga, ¿y antes de que lo comprara su bisabuelo, esta casa? ¿De quién era? Era de los señores Escobar. Dicen que si fueron en un barco y que se hundió el barco, no sé, que no volvió más. ¿Toda la familia? Toda la familia. Y yo, pues, luego he comprado las otras partes por parte de hermanos de mi abuelo. ¿Y a qué se ha dedicado usted en la vida para poder comprar esto? Pues esto, para comprarlo yo, fue ya del carnicero. ¿Y la carnicería, dónde la tenía? Ahí mismo, en la misma casa. ¿Y con quién vive usted? Pues yo vivo, mira, con mi señora que está ahí leyendo. De leyendo. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Soledad. Muy bien, perdone que la estamos incordeando un poco. Nada, nada. ¿Qué estamos haciendo? Estaba un ratito de descanso, de sobremesa, que siempre la aprovecho para cositas así de relajamiento. ¿Y usted qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Yo, a ayudar. Ah, vale. O sea, que ella también ayudaba en la carnicería, hacía morcillas. Hacía morcillas. ¿Eres el artífice de todo esto? Sí, claro, por supuesto. Yo y un poco toda mi familia. No me digas. Un poco todos. Oye, ¿y cómo siendo de familia de carniceros te da a ti por diseñar joyas? Bueno, pues yo cuando era pequeño me encantaba coleccionar botones y los tapones, los frascos de perfume. ¿Ah, sí? Quizá todo lo que brillaba, como las burracas. ¿Y desde el principio lo tuviste claro y te dedicaste a ello? Bueno, yo me tuvieron castigado un poco trabajando en la finca, trabajando en la carnicería. No sabíamos el mundo ese, entonces como una cosa conocida, que era lo nuestro de carniceros, pues nos hacía más ilusión y de hecho hicimos carnicería, que aún hay una sin estrenar, para que él... Todavía estoy a tiempo. No me digas, ¿te tienen una carnicería preparada? Todavía estoy a tiempo. Oye, ¿tienes el taller aquí? Tengo el taller aquí y tengo la tienda en Madrid. Entonces suelo estar yendo y viniendo continuamente. Vale. Y bueno, pues la verdad es que nos llevamos todo bastante bien. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. ¿No os importa que paséis a saludar antes a un viejo que tengo carnicero? No, claro que no. Vamos a ello. Ah, buena idea, buena idea. Vamos primero a la carnicería y luego a Madrid. Mira, te voy a presentar a Mariano y Ángel. Pero si esto parece un salón de baile. Mira qué gusto. Hola Mariano, el carnicero. Él es mi hermano y él es Ángel, mi sobrino. La misma pelambrera tenéis. Igual, somos clavaditos, nos confunden, nos llaman Cayetano por la calle a los dos. ¿Cómo es que es tan bonita esta carnicería? Pues la decoración fue de mi hermano. Todos los días me venía y me hacía un boceto. Hoy hay que hacer esto. Y el que se pegaba con el bañito a la noche era yo aquí todas las mañanas con él, haciendo las cosas para poner las columnas. ¿Llevas todo el rato este cuadernito contigo? Bueno, yo llevo mis dibujos aquí. ¿Estás siempre dibujando o qué? Prácticamente. Enséñamelo. Luego en un ratito te enseño. Pero bueno, ¿qué tendrá ahí? Que lo lleve así, así, pero que no lo enseña. A todos los sitios donde va, viajes, boda, donde vaya, siempre lleva su cuaderno y sus lápices. Le recuerdo siempre dibujando. Estaba conmigo en la carnicería y en todos los papeles de la carnicería un fardo de papel dibujando encima del fardo, encima del papel de aquí. Bueno, escucha, ya que estoy, ¿no os importa que compre unos filetes para mis hijas? Sí. ¿Vale? Venga. Unas chuletas de aguja, por favor. Perfecto. Cóbrame tú. Muchas gracias. ¿Nos vamos a la tienda entonces? Aquí no aparcas en la puerta, ¿eh? ¿Cómo que no? En la puerta, los domanes tenemos un sitio preparado para nosotros. Barrio de Salamanca. Sí, señora. ¿De dónde has sacado la pasta para montar una joyería en el barrio de Salamanca? Bueno, pues porque por las noches me dedico a atracar bancos. Venga, va. ¿En serio? ¿Cómo lo has hecho? No, bueno, pues sin darte cuenta. Cuando te quieres dar cuenta, pues buscaba una zona que fuera un poco estratégica y terminé aquí. Este es mi niño. Qué bonito. ¿Qué te parece? ¿Todo esto lo has hecho tú? Todo. Una huevera. Pero que esto son hueveras. Y esto son unas cuchillas de afeitar, unas pinzas de la ropa, un enchufe, unas llaves, una bombilla fundida. Porque eres un artista. Y punto, no hay nada más que decir. Una artista. Una artista no. ¿Estudiaste? Sí. ¿Bellas Artes o algo? Sí, pollería. Ah, vale. ¿Cuánto pagas de alquiler? Pues te lo voy a decir en el idioma de los carniceros. Un riñón. ¿Muchísimo? Muchísimo. Pero hombre, ¿te compensará? Me compensa, siempre me compensa. Es pequeñita. ¿Te parece? Bueno, es como un pequeño kiosco de helados. Y bueno, la verdad que es perfecta también para mí, para trabajar. Enséñame de una vez lo que llevas en el cuadernito este que paseamos de Humanes a Madrid. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho? 25. Y esta es mi forma de trabajar con los clientes, donde yo les presento un pequeño proyecto de lo que ellos quieren. O sea, tú le dibujas lo que ellos te han dicho que quieren. Exactamente. Ellos me dicen qué es lo que quieren, para cuándo lo quieren y yo intento interpretar qué es lo que necesitan. Esto es lo más barato. Son unos broches en plata de ley. No pisa nada. Y bueno, nada. Es un efecto muy ligero para llevar con algo de ropa lisa. Y lo que en un momento dado fue un adorno para el escaparare ha sido una de las piezas más vendidas de la tienda. ¿Ah, sí? No me digas. Y la más barata, 65 euros. Muy bien. ¿Y lo más caro? Y lo más caro. A ver. ¡Ay, tachán! Bueno. ¡Qué maravilla! Es una pieza, es un broche desmontable que ganó un concurso en Venecia y son diamantes en bruto y una evolución de la talla antigua a la talla moderna. Madre mía, ¿y esto cuánto cuesta? 45.000 euros. ¿Cómo? ¿En serio? Déjamelo un poquito más. Lo quiero poner, déjame que te lo voy a poner. Ah, bueno, genial. Dime, ¿quién ha llevado tus joyas? Estas, pues, Naomi Campbell. ¿En serio? Madre mía, lo tengo que poner. ¡Qué preciosa era! Y Beatriz, vengo. Así que eres el joyero de las famosas. Bueno, soy el joyero de un manes. Ay, me ha encantado conocerte. Y yo, un placer, de verdad. Venga, muchas gracias, adiós. ¿Pero no dices nada? ¿De que te voy a poner el anillo? Ya, pero ¿qué te voy a decir? He dicho, me parto. ¡Dame el rollo! Oye, Carlos. ¿Qué va? Es que parece que estoy escuchando a Redolet. Pero, la ley de si te tengo aquí en directo al lado del asiento. Claro, soy yo. Don Carlos Vargas, el rey de la copla. Pero, ¿qué pinta usted viviendo en humanes y no en tu Sevilla natal? Fue a través de un músico mío, un batería. Y me comentó que tenía una casa por aquí que la alquilaba. Fue a venirme a humanes y descubrir un mundo nuevo. Carlos, a ti te apadrinó en su día la mismísima Imperio Argentina. Cuéntame esto. ¿Cuándo fue? De chavalín. Bueno, me apadrina Imperio Argentina y además, gracias a ella, me dedico a la copla. Porque yo la conocí en una feria de Sevilla, donde yo actuaba. Y ahí me escucha cantar por primera vez. Y yo cantaba cosas de la época mía, de Ketama. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Cántamelo, cántamelo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que tú. Ole, ole, Fernando. O sea, qué bueno. Fíjate tú. Y entonces me ve Imperio Argentina y me dice, yo soy tu madrina artística siempre que te dediques a la copla. Oye, Carlos, ¿podemos ir a verte los ojos, macho? No, pero claro que sí. ¿Cómo no me vas a poder los ojos? ¿Te crees que soy como un cantante de copla antiguo, que no se ha quitado las gafas ni para dormir? Ya, pero como las llevas puestas. Ya cuando voy en el coche, sí, porque tengo sensibilidad con los ojos y los médicos me dicen que me la ponga siempre que vamos con el sol delante, porque si no después veo menos que un gato de escayola. Oye, qué bonito que estamos viendo aquí, un campanario. Este es el campanario de la iglesia y la capilla, que es lo que quedó de la primera iglesia que hubo, porque la iglesia tuvo una bomba que cayó en la guerra civil del 36 y lo único que se conserva ahora mismo es el campanario y la capilla. Es de Chilomudeja y es así como de toda la zona, de Grignón, Moraleja del Medio, tienen este tipo de campanario que la verdad que aquí en Humanes es de los monumentos que más se quieren, porque es de lo más antiguo que tenemos. Mira, Fernando, esta es la parte principal de la iglesia, donde está la entrada a la nave principal y esta plazoletita me recuerda mucho a mi tierra, también a mi tierra de Sevilla y es de los sitios donde más me relajo algunas veces cuando quieras leer un poco, escuchar las campanas de la iglesia. Las iglesias de Tierra tienen estos jardines. Sí, los olores también, que van cambiando según las estaciones, el sonido de los pajaritos, las cigüeñas que están por aquí. Aquí te inspiras. Aquí me inspiro. ¡Ah, Carlos, no me gustaría que esto sea tu segundo templo! ¿Qué te parece? ¡Qué pasada! Todo de ladrillo, con vigas de madera, fotos de muchos artistas que han pasado por aquí, de toreros. Porque Humanes, como sabes, con los encierros, tradición taurina, tiene muchísimas. ¿Qué tal? Claro, Rocío Jurado con la que tuve la suerte de trabajar y me uní a una amistad muy grande, ¿no? Y ahora tengo también la suerte de que estoy trabajando con su sobrina, con Rosario Moedano. Ah, no me digas. Haciendo un espectáculo juntos. Y bueno, pues son parte de mis recuerdos que también están aquí en Humanes, ¿no? ¿Cómo era Rocío? Rocío era grande en todos los sentidos, ¿no? Como grande era Manolo Escobar, que también pisó Humanes. ¡Ah, no me digas! Porque trabajó con la banda de aquí del pueblo, con la banda de Humanes. ¿Y tú también estuviste trabajando con él? Claro, él me contrató para su última gira y tuvimos la suerte de, fíjate lo que es el mundo, ¿no? Que nos contratara a mí y a la banda de Humanes para hacer su última gira. Pero bueno, hace cinco o seis años de lo que te estoy hablando, de su última gira. Viviendo ya en Humanes, dices. Viviendo ya en Humanes, de trabajar, ensayar aquí en Humanes. ¿Ensayando en Humanes? El donde ensaya la banda, en la escuela de música. ¿Tú quieres que te lleve? De mil colores, de mil colores, mil. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Paco, Fernando, de Ruta. Paco, de la Rosa, Fernando, de Ruta 179. ¿Esto ha sido batería de Manolo Escobar? Sí, 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 sí. Fui unos años batería acompañando a Manolo, una persona más que muy cercana a todo el mundo, una persona que te ayudaba en todo lo que podía. ¿Cuántos alumnos tienes, aparte de los que hay aquí? Pues bastantes. Aquí en la escuela estamos alrededor de 300 alumnos. ¡Guau! Seguimos un pueblo de Madrid, ¿eh? Sí, 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 sí. Y a mí me encantaría, Paco, si Carlos Vargas, el maestro, se marcaría una copla aquí para que la gente alucine. Cantar aquí es como cantar en casa. Estoy con la mejor banda de toda España, ¿eh? Yo no escucho lo que dicen las lenguas de me sintona. Porque de sobra yo sé, por quién está su persona, cinco luceros azules. De mil colores, de mil colores, mil, de mil colores, mil, de mil colores. De mil colores, mil, de mil colores. Solo para ti.